Laudes Sábado, de la decimanovena semana del tiempo ordinario Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia, dándole gracias Aclamándolo con cantos Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó Y dije, es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Himno Cantemos al Señor con indecible gozo Él guarde la esperanza de nuestro corazón Dejemos la inquietud posar entre sus manos Abramos nuestro espíritu a su infinito amor Dichoso será aquel que siempre en él confía En horas angustiosas de lucha y de aflicción Confiad en el Señor si andáis atribulados Abramos nuestro espíritu a su infinito amor Los justos saben bien que Dios siempre nos ama En penas y alegrías, su paz fue su bastión La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas Abramos nuestro espíritu a su infinito amor Envíanos Señor, tu luz esplendorosa Si el alma se acongoja en noche y turbación Que luz, que dulce paz en Dios el hombre encuentra Abramos nuestro espíritu a su infinito amor Recibe Padre Santo el ruego y la alabanza Que a ti, por Jesucristo y por el Consolador Dirige en comunión tu amada y santa iglesia Abramos nuestro espíritu a su infinito amor Amén Salmodia Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Salmo 118 Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor y guardaré tus leyes A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos dame vida Ya se acercan mis iniguos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Mándame tu sabiduría Señor para que me asista en mis trabajos Cántico, sabiduría capítulo 9, versículos 1 al 6, 9 al 11 Dios de los padres y Señor de la misericordia Que con tu palabra hiciste todas las cosas Y en tu sabiduría formaste al hombre Para que dominase sobre tus criaturas Y para regir el mundo con santidad y justicia Y para administrar justicia con rectitud de corazón Dame la sabiduría asistente de tu trono Y no me excluyas del número de tus siervos Porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva Hombre débil y de pocos años Demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres Sin la sabiduría que procede de ti Será estimado en nada Contigo está la sabiduría Conocedora de tus obras Que te asistió cuando hacías el mundo Y que sabe lo que es grato a tus ojos Y lo que es recto según tus preceptos Mándala de tus santos cielos Y de tu trono de gloria envíala Para que me asista en mis trabajos Y venga yo a saber lo que te es grato Porque ella conoce y entiende todas las cosas Y me guiará prudentemente en mis obras Y me guardará en su esplendor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista en mis trabajos La fidelidad del Señor dura por siempre Salmo 116 Alabada al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La fidelidad del Señor dura por siempre Lectura breve Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 15 Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones A fin de que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de esta generación male y perversa Entre la cual apareceréis como antorchas en el mundo Responsorio breve A ti grito Señor, tú eres mi refugio A ti grito Señor, tú eres mi refugio Mi heredad en el país de la vida Tú eres mi refugio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A ti grito Señor, tú eres mi refugio Cántico evangélico Ilumina Señor a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Preces Invoquemos a Dios que colocó a María, Madre de Cristo Por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas Diciendo con filial confianza Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos Padre de misericordia Te damos gracias porque nos has dado a María como Madre y ejemplo Santifícanos por su intercesión Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos ¿Tú qué hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón Y fuera siempre fidelísima esclava tuya? Por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad Siervos y discípulos de tu Hijo Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo Por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz Y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo Por intercesión de María, confórtanos en la tribulación Y reanima nuestra esperanza Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oración final Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación Haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra Te alabemos constantemente Y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Amén